Ha sido con defensa y ahora silenciaste a toda esta gente en el último minuto del partido, Colorado. Y la verdad que sí, muy contento. La verdad por el grupo, por la banda que tenemos, por la forma que clasificamos, que no nos tenía nadie en cuenta. Y bueno, gracias a mi familia, al apoyo de mi familia, de los nenes, que siempre están conmigo y bueno, me da gana llorar ahora. Digo, entraron casi por la ventana después de aquella derrota con Temperley. Se fueron casi llorando ustedes porque pensaron que estaba todo perdido. Sin embargo, los resultados de la última fecha lo hicieron meter a Sarmiento en el reducido y hoy dan la gran sorpresa de este mini torneo. Sí, la verdad que sí, ya te dije, por eso y por todo, ¿no?